Quienes también viven una pesadilla son los familiares de ocho bebés prematuros que murieron en el Hospital General de los Mochis en Sinaloa. Las defunciones se registraron entre el 13 y el 22 de julio. Ante ello, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal envió a un grupo especializado que revisará los casos, además de realizar inspecciones sanitarias y pruebas de laboratorio.